Bueno, séptima Peña de la Torta Asada, estamos con el litoral del Tahué, Javito, Gonzalo, bueno, un gusto tenerlo aquí presente. Nuevamente, Peña Ramírez. Qué lindo, qué lindo ver tanta gente, ¿no? Ramírez le hace mucha falta a todas estas fiestas y realmente es una maravilla cómo está este salón repleto, así que bueno, nosotros contentísimos, ya en un ratito estamos subiendo, así que bueno, a disfrutar de este momento, disfrutar de esta hermosa fiesta. Gonzalo, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien, acá disfrutando de esta hermosa Peña, la verdad que es un marco de público bastante colmado del salón este que no conocíamos y la verdad que nunca habíamos tocado acá, así que conociendo un espacio más de la ciudad para traer nuestra música. Bueno, a despuntar un poco el vicio, ¿cómo están? Hoy están en General Ramírez, mañana en Villa Clara, con una agendita de distintas actividades por parte del grupo. Sí, la verdad sí, contentos como se viene moviendo la cuestión, estamos, como te decía, ahora acá y mañana ya partimos al mediodía para Villa Clara porque tocamos a la tarde, es un evento que arranca a las 2 de la tarde, así que bueno, vamos a llevar toda nuestra música para esa zona que nunca estuvimos ahí, así que bueno, es una alegría enorme poder estar y conocer nuevos lugares, nuevos amigos y bueno, es importante recorrer los caminos de nuestra querida provincia, ¿no? Proyectos, Gonzalo, ¿qué hay en mente en cuanto al grupo? Y estamos grabando nuevos materiales, ya tenemos varios temas grabados, estamos en proceso y bueno, por los tiempos también de nuestros trabajos se nos demora un poco, pero ya tenemos 4 o 5 temas grabados y otros más en carpeta ahí que estamos ensayando y ahora bueno, estamos más dedicados para estos eventos que están surgiendo, por suerte están volviendo eventos, así como decía Javier, mañana nos vamos a Villa Clara y hay otros también en vista, pero siempre ahí con la mente puesta en seguir produciendo, digamos. ¿En cuanto a esas grabaciones, qué estilo o qué van a ser? Tenemos como la idea de enfocar el concepto del río, digamos, con las canciones que hemos elegido los autores, por ahí poesías que hablan sobre nuestro río y en general así que estamos yendo por ese lado. Por ahora son, este, como lo tenemos guardado, digamos, ahí, pero hasta que vaya saliendo y bueno, tenemos ahora con el estudio de Javier, tenemos esa facilidad, ¿no?, de estar en nuestro lugar, ir grabando los materiales, nos juntamos a ensayar y vamos metiendo cosas, así que cuando lo tengamos listo ya van a tener novedades del nuevo material de Litoral, la web. Y siempre abordando cuestiones tan nuestras, ¿no?, lo que es el canto, lo que es el río, lo que es una leyenda, un mito, y siempre gestando y apostando a lo nuestro. Sí, por supuesto, estamos en una provincia que estamos rodeados, ¿cierto?, de río y nos parece importante, diríamos, abordar esa temática y tenemos, estamos grabando temas de grandes compositores del litoral argentino y justamente, como decía Gonzalo, la temática que hemos abordado para este disco va a ser todo referida al río, ¿cierto?, todo lo que hablan, las canciones sobre esta maravilla que tenemos nosotros, que es el río Paraná y el río Uruguay, ¿no? Tanto nos ha dado, que tantos artistas, músicos, cantantes se han inspirado en este gran río. Sí, por supuesto. Aparte, autores de misiones, de corrientes, de todo el litoral, de Santa Fe, que se refieren a esto que estamos hablando. Y, bueno, nosotros tratando de abordar y realizar un material temático, ¿no?, que tenga un concepto, que sea conceptual y que hable de esto tan nuestro que es el río, ¿no? Muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias, José. Gracias, José. Gracias, José.